Posee una mirada que te embruja y esos hoyuelos en sus mejillas que te enloquecen Te enloquecen hasta perder la razón, es simplemente perfecto Me tranquiliza pensar que ya no somos dos chicas solas contra el peligro Ahora los tenemos a ellos Lo último que se viene a mi cabeza es aquel mal presentimiento que me ha agobiado todo el día Luego, oscuridad ¿Qué onda? Bueno, bienvenidísimos y bienvenidísimas Los saludo a Faisul y empezamos con el capítulo 6 de El secuestro de Selva Estar bueno Cas me ayuda a arreglar un poco mi maquillaje Añado un poco de brillo labial y regresamos a la mesa Quizá el vacío que siento en el pecho al darme cuenta de cómo se siente mi abuelita Hace que los nervios que tengo Sí, todavía tengo Se entumezcan Únicamente pienso en hallar algún vaso con alcohol y hacer el mejor fondo blanco de la historia Llegamos a la mesa y Sergio está sentado con un chico que no había visto antes Es muy lindo Moreno, ojos claros, alto Cuerpo de atleta y cara de modelo Prácticamente perfecto Pero ni loca me gusta más que el morocho de ojos risueños que me derrite con esa barbita de dos días que siempre se deja crecer Sergio también es alto y fornido Su cara es algo que simplemente no puedo describir Posee una mirada que te embruja Y esos hoyuelos en sus mejillas que te enloquecen Te enloquecen hasta perder la razón Es simplemente perfecto Pero lo que más me encanta es que no lo he visto nunca con ninguna chica Hasta llegué a pensar que era gay, sé que es machista y hasta bobo pensar así en estos tiempos Pero mi mente necesita datos, información y conclusiones Solo eran hipótesis Como toda una buena mujer vergonzosa al no tener el valor de preguntar trato de imaginar Me enteré que no es gay porque hace poco una de las meseras de nuestra cafetería habitual estaba comentando sobre él Por lo visto tiene muchas admiradoras Yo aproveché para activar mi modo chismoso La chica comentó algo de que la exnovia de él era una antipática que vivía cerca de allí o frecuentaba el lugar Que era una loca desquiciada que hacía unos escándalos monumentales mientras él mantenía la calma Me sentí extraña Algo bueno pero malo a la vez porque había visto a la chica en cuestión y yo a su lado solo soy menos que una hormiga Ella es completamente hermosa La típica rubia de ojos claros y flaca o de cuerpo espigado como les dicen Como sea, es hermosa y yo no tengo punto de comparación a su lado Empezando porque ella es de esas chicas muy femeninas, siempre a la moda y delicada Con un carácter de mierda pero delicada al final, etc, etc Yo a duras penas compro ropa cuando ya he remendado demasiadas veces lo que tengo Soy como un pequeño insecto al lado de un gigante No tengo chance Ahora que lo tengo aquí no sé cómo mierda comportarme Trataré de ser la misma de siempre Imaginar que estamos en el trabajo Que es un día laboral normal Olvidar que estamos en un lugar donde la gente se embriaga y se besa Y hace un montón de cosas en las que no quiero ni pensar No tengo experiencia en ello Literalmente soy una inexperta en todo el sentido de la palabra Si saben a lo que me refiero Nos sentamos Yo al lado de Sergio Y Cass al lado de Drake El amigo invitado por el niño bonito, como yo le digo Volvimos y empezó la fiesta La noche pasó bastante rápido Me relajé, me reí, disfruté Tomé, tomé, tomé Y no sé cuánto tomé, cuánto alcohol entró en mi sistema Pero entre copa y copa, entre risa y risa Cassandra se había alejado a bailar muy pegadito con Drake El amigo de mi chico Ahora menos platónico Y yo aún estoy algo nerviosa y a ratos hasta prevenida Aquel presentimiento negativo reaparecía de manera intermitente Maldición, solo quiero disfrutar, tranquila Me tranquiliza pensar que ya no somos dos chicas solas contra el peligro Ahora los tenemos a ellos Pensar en eso, sentirme protegida es lo mejor que me ha podido pasar Sergio se acerca un poco más con el pretexto de que la música está muy alta Hablamos de cosas banales mientras de vez en cuando acaricia mi rostro con ternura Observándome como si nunca hubiera visto algo mejor o más bello Doy mi palabra que no exagero cuando digo que me mira de una manera que quita el aliento Ni una sola vez sus ojos se han posado en lugares inadecuados Me respeta, me mira de una manera distinta Es algo más, lo sé, lo siento En algún punto de la noche suena una canción romántica Decidimos salir a bailar Al llegar a la pista nos acercamos Mis manos sudan Lo tengo abrazado por los hombros Sus manos en mi cintura mientras nos movemos al compás de aquella música romántica Luego de un rato nuestras frentes se acercan Mientras nos miramos sin perder detalle el uno del otro Lentamente nuestros labios se encuentran Un roce suave, muy, muy suave Nos separamos y juntamos nuestros labios de nuevo Un beso que no conseguiré describir nunca, jamás Sentí fuego, una corriente eléctrica que nos comunica más allá de las palabras No me considero cursi pero realmente siento algo muy especial Cuando finaliza la canción volvemos a la mesa barra acomodándonos en los sillones de antes Bebemos un trago, luego otro Me siento bien pero de repente De la nada En medio de una oración Todo simplemente se convierte en una nube borrosa Como si alguien acabara de presionar un interruptor cambiándolo a off Lo último que se viene a mi cabeza es Aquel mal presentimiento que me ha agobiado todo el día Luego Oscuridad Oscuridad gente ¿Ustedes qué creen? A partir de este punto la novela va a dar un giro de 360 grados No mentiras de 180 porque si no queda igual Me entienden, díganme qué piensan, qué opinan, qué va a pasar No se vale trampa los que lo están leyendo en Booknet Así que si no se les pasa Vamos a esperar el próximo capítulo que pase Esto se pone muy 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 interesante Así que acá los espera Pero así que capítulos nuevos lunes y viernes ¡Vale, silencio! ¡Vale, silencio! ¡SUScámelo de espectáculo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!